Estoy recibiendo llamadas en este momento de periodistas bolivianos, paraguas, yo tomo el aire en el programa. ¿A vos también? Sí. Y bueno, es lógico. A ver, lamentablemente, la opción nuestra fue no podemos dar entrevistas previas, deliberadamente, porque toda la información va a estar acá, la van a tener esta noche, ¿no? Información de la entrevista con Marcet, y aparte de la investigación que Patricia Martín estuvo haciendo en todo este tiempo. Pero, empecemos por el principio, porque uno dice Marcet, está bien, da por sentado que todo el mundo lo conoce, pero no necesariamente, yo no sé si Doña Tota tiene claro quién es Marcet. Entonces, contextualicemos. Bueno, en realidad, las autoridades aquí en Uruguay saben de Marcet desde más o menos 2012, cuando él cae preso, pero ahí no era un narcotraficante como lo llamamos hoy, ¿no? Sí, podríamos decir que desde 2018, 2019, es que la policía empieza a tener como indicios de que Marcet podría tener una organización internacional para el tráfico de drogas. Y se transformaba en un pez gordo del narcotráfico en la región, por eso decíamos el gerente de la hidrovía. Veamos un pequeño compacto, entonces, de ese accionar que lo llevó a este lugar, porque todo se sabe. El uruguayo Sebastián Marcet es un narcotraficante muy conocido en toda América Latina. Cuenta con múltiples nacionalidades falsas, nacionalidades brasileras, paraguayas, uruguayas. El uruguayo actualmente es buscado por la DEA, Interpol y varios países sudamericanos por cargos de narcotráfico. Tiene todos los contactos con los productores de cocaína, facilita la ruta a Sudamérica-Europa. Y logró así tejer una red de actividades empresariales para lavar el dinero que recibió como líder de una poderosa organización criminal. Bueno, gran parte de este compacto tenía creo que en el informe que hiciste en el mes de septiembre, ¿verdad? Sí, justamente es un compacto internacional, porque no solamente Uruguay habla de Marcet y agradecemos a los colegas que han hecho un arduo trabajo también en reconstruir la historia de lo que ha sido la trayectoria de Sebastián Marcet. Llegó jugando al fútbol, vivimos su casa en Bolivia también. Mirá. Estaba dando notas. Muy tranquilamente. Ahora, Patricia, hace meses que estaba buscando a Marcet. Es más, yo recuerdo que vos me lo dijiste, no me acuerdo cuándo, pero me dijiste, voy a conseguir la nota con Marcet. Y yo, confiando en ella, dije, bueno, dale, conseguila. Bueno, disculpen si miro los papeles, porque como saben, fue hace varias semanas la entrevista y yo me fui anotando todas las sensaciones a lo largo del viaje y todo, para no olvidarme de los detalles. Entonces, sí fue hace meses que intentamos tratar con él, como decía al principio, yo le hice llegar mensajes por diferentes lados, porque sabía que había gente que tenía contacto con él. Yo no tenía contacto directo. Entonces, yo le quise mostrar que yo quería tener su palabra y a todos lados donde pude decirle, díganle que yo quiero hacer, pero finalmente para ese informe que hicimos el 3 de septiembre yo no conseguí su palabra. No, pero acá al aire, recuerdo, que se lo dijiste, poneme ese fragmento. Nosotros intentamos tener comunicación con él, por lo menos que supiera, y si está mirando el programa en este momento, que nosotros tenemos intención de que, bueno, que él dé su verdad, como hacemos siempre los periodistas, nosotros no somos jueces, no somos policías ni fiscales. Si él tiene algo para decir, nosotros estamos dispuestos. Y bueno, sí, estamos dispuestos y efectivamente terminó cuajando. A ver, no fue de un día para el otro. Fíjate, estamos hablando de 3 de septiembre, pasaba esto, ¿no? ¿Y cuándo tuviste las primeras novedades, novedades directas de Sebastián Marcela? Bueno, exactamente. Seguí insistiendo y lo que se dio fue una comunicación telefónica el viernes 3 de noviembre, en donde yo hablé con él, pero también estaba presente su pareja, Janina García, en donde les expliqué cuál era mi rol, como yo decía en ese tape que veíamos, yo no soy policía, yo no soy juez, no soy abogado, yo hago mi tarea como periodista, y le expliqué que para mí estaba bueno dar su versión de estos hechos si él ameritaba una entrevista. Primera pregunta, ¿no? Hablé con Marcet, obvio que no le llamaste a un teléfono de línea, ni celular, WhatsApp, ¿cómo hace uno para comunicarse? No, en ese momento la comunicación fue a través del celular de alguien que tenía contacto con él. No era con el mío directo. ¿Y esa conversación cómo fue? Bueno, fue amena la conversación, la verdad, en ese momento me felicitan también por el programa que lo habían visto, el de 3 de septiembre, que habían quedado conformes con ese programa, que a mí ya me habían dicho en su momento, después que salió el programa, las palabras fueron, el entorno del hombre quedó conforme, yo no sabía cuál era el entorno, pero bueno, allí, en esa conversación telefónica, yo supe que ellos, ellos directamente, no solo su entorno, estaban conformes con la entrevista. Cuando decís conforme con la entrevista, para los que no la vieron, pueden ir al archivo de Canal 4 y verla, ¿no? Fue una investigación lapidaria sobre Marcet, ¿no? Sí, claro. Para nada se lo ponía como un angelito, víctima de él. No, el tema es que a él, lo que no le gustaba era justamente lo que tú decías, Nacho, al arranque del programa, que le están achacando delitos o cosas que él no hizo, y nosotros eso lo consignamos. Pero me preguntó si yo estaba dispuesta a ir, por ejemplo. Y el domingo 5, vos tenés novedades, porque Marcet se vuelve a poner en contacto con Patricia, y claro, ¿y vos qué le decís? ¿Que vos lo que querías era una entrevista? ¿Hablan de entrevista personal? Yo desde un principio... Habitualmente manda videos. Sí, convengamos que soy medio kamikaze para los que me conocen, y yo le dije que lo mejor era una entrevista personal, porque nada mejor para un periodista que conocer a la persona. Pero bueno, le dije que dada su situación, este que estaba requerido por la justicia, con una alerta roja de Interpol, que capaz que lo podíamos hacer vía... Yo no sabía si podía usar Zoom, si podía hacer Skype, no tenía ni idea, o si no, mandarle preguntas y hacer videos. Eso fue el domingo. A lo que me dijo que lo iba a pensar. Y al otro día te respondió. El lunes, el lunes 6, respondió que accedía a contestar las preguntas que le hiciéramos, pero mediante videos. Y que él te iba a avisar de qué forma lo hacíamos, ¿verdad? Claro, eso fue el lunes. Y el martes, vuelvo a hablar con él, y para mi sorpresa, me preguntó si yo me animaba a hacer una nota personal. Es el sueño del pibe, ¿no? Bueno, yo le dije que, bueno, primero que agradecía la confianza, ¿no? Porque tenía que haber una confianza mutua, ¿no? Para que me diga... Vení al lugar donde estoy escondiéndome. Te invito, claro. Me está buscando el mundo entero. Le dije que si él me daba la tranquilidad de que a mí no me iba a pasar nada, yo no tenía ningún problema e iba. Y esa tranquilidad se basaba en unas condiciones que vos le pusiste. Yo le pedí tres condiciones. La primera fue que yo pudiera viajar con su abogado de Uruguay, que ahí fue cuando Santiago Moratorio, que finalmente es su abogado en Uruguay y que finalmente viajó conmigo. Ahí lo vemos en pantalla. Yo le pedí para mi seguridad que él fuera conmigo. ¿Por qué? Primero porque yo soy mujer, no sabía a qué me iba a exponer, si no llegaba a ningún lado. La segunda condición que le puse fue que él me dejara, porque yo ya asumía que iba a estar incomunicada, que él me dejara avisar a mi familia y a vos, Nacho, que yo estaba bien. Y la tercera condición que le puse es yo soy periodista, te voy a preguntar todo lo que yo quiera y tú verás si querés contestar o no. Claro. Pero yo te voy a hacer las preguntas que yo quiera y no las que ustedes quieran. Sí. También había determinadas condiciones que él ponía. Decía, bueno, está bien, vos vení, pero vení sola. O sea, vení con el abogado. Lo que saben cualquiera que maneja un medio de comunicación de televisión es que uno en estas cosas viaja con un productor, viaja hasta con un sonidista y un camarógrafo, lo fundamental. Bueno, nada de eso corría. Nada. Nada corría. Claro. ¿Por qué más riesgo? Obviamente. Cuanto más personas estén al lado. Y bueno, y ahí fue ese día que te llamé, Nacho, yo estaba editando otro informe para Santuiseña y dije, bueno, podemos viajar, ¿qué hacemos? Y bueno, yo dije que confío en tu criterio, si querés ir, andá, y ahí fuiste entonces. Y ahí fuimos. El miércoles 8 de noviembre finalmente te dijo que había podido coordinar todo y que tenías que viajar al día siguiente. Fue así, ¿no? Al día siguiente, el jueves. O sea, el jueves 8 de este mes de noviembre. Jueves 9. Eso fue el miércoles 8, el jueves 9. Yo lo único que sabía era, o sea, cuando hablamos del rumbo desconocido es que yo sabía que el jueves me iba a tomar un avión desde el aeropuerto de Carrasco de Uruguay hacia Paraguay. Pero después no sabía todavía cuál iba a ser el recorrido. Y vas con el abogado, ¿no? Fuiste con Santiago Moratorio con él despegar desde aquí hacia Paraguay. Sí, y en ese momento me preguntó qué necesitaba para la entrevista porque obviamente como no podía ir con un camarógrafo y ahí fue que le dije que necesitaba dos celulares para grabarla a dos cámaras como vieron en las imágenes y le pedí un Tascam. ¿Para cuánto demoró en conseguirte los celulares y qué celulares eran? ¿Se puede saber? Bueno, no sé, yo llegué y los celulares ya estaban. Imagínate. Cuando llegué ¿Y el Tascam sabía lo que es un Tascam? Eso no, no sabía y para los que no saben, claro, obviamente que por la experiencia de productora en la televisión sabía que si los celulares estaban muy lejos no iba a ser bueno el audio. Entonces hizo un aparato que grababa solo audio. Bueno, le expliqué lo que era y más o menos en una hora me mandó una foto a través de otra persona y me dice ¿Esto es un Tascam? Sí, ya lo conseguí. Sí, obvio. Imagínate, conseguir un Tascam va a ser lo más fácil para él, ¿no? Con todo lo que puede conseguir. Y bueno, y así fue entonces que desde el aeropuerto de Carrasco despegaste sabiendo que ibas a Paraguay. Bueno, ¿cómo continuó esa travesía? Bueno, eso fue un vuelo comercial. Ahí me estaba yendo en Paraná Air de Carrasco, ahí está el aeropuerto de Carrasco y junto al abogado. Cuando llego a Paraguay me tomo un taxi, siempre con moratorio, ¿no? Yo hablo de yo pero siempre estábamos los dos. Me tomo un taxi hasta una camioneta. ¿Una camioneta? En la camioneta habían X personas que supuestamente trabajaban para él, nos preguntaron, Santiago, Patricia, nos subimos y esas personas nos dijeron este, perdón, nos llevaron como hasta un lugar como alejado de donde nos habíamos tomado el taxi, alejado. Era un lugar urbano donde estaban. urbano pero alejado y allí fue donde tuvimos que poner los celulares en modo avión y apagarlos. Y sí. Sí, eso fue lo primero. Después tuvimos que cambiar las valijas. Perdón, lo de soledad es todo un tema para un periodista, ¿no? Si lo sabré yo que me lo quiso sacar una fiscal y no se lo di. Yo sabía pero igualmente, déjame terminar el cuento, primero la valija, tuve que abrir la valija, sacar todo lo que yo tenía en mi valija y poner una valija nueva. Supongo que eso es por si la valija mía tenía un rastreador o algo. Sabiendo o sin saber que alguien te lo puso. No, no, claro, yo las valijas las puse en el avión y capaz que alguno no tenía ni idea. Entonces yo tenía el celular en modo avión y ha apagado. Le digo, por favor, yo tengo mi vida profesional acá y lo que me dijo la persona que estaba ahí me dijo, el patrón, porque le dicen el patrón o el jefe, el patrón me encomendó especialmente tu celular. Entonces, bueno, dije, bueno, perfecto, se lo di. No me quedaba otra tampoco y también pasé por un detector de metales. Pasé, perdón, me pasaron un detector de metales como el que se ve que le pasan manual a la gente y eso a mí me puso muy nerviosa porque en ese momento nos preguntan, ¿ustedes tienen algún chip? ¿Tienen un rastreador? ¿Les pusieron algo? Y yo sabía que no, pero en realidad frente a la cara que no era muy amistosa que me estaba preguntando si yo tenía algún aparato electrónico más, yo lo que le digo para salvarme yo, le digo, ¿el aparato que me estás pasando funciona bien? Porque yo estoy segura que no tengo nada, pero si alguien pasa en un aeropuerto, como uno ve en las películas y me hicieron así en la espalda y me pusieron un rastreador, no lo sé, me dijo, no, si funciona bien, o sea que ahí me quedé tranquila que no tenía micrófono y que no tenía nada. Bien, esas son las lógicas medidas de seguridad que cualquiera que está siendo buscado por todo el mundo tiene que tener. A través de estos que eran sus jefes de seguridad, patobicas, guardaespaldas, como le quieras llamar, ¿no? Todavía no habías tenido encuentro con él ni contacto con él, pero obviamente ahí estaban en una escala cuando llegaron a Paraguay y no tenías ni idea a dónde iban a ser conducidos. No, lo que nos dijeron en ese momento es que nos iban a llevar para tomarnos un helicóptero, ¿sí? Eso fue lo único que sabíamos, un helicóptero. ¿Pero qué pasó? Cuando estábamos yendo hacia el lugar donde nos íbamos a tomar el helicóptero, alguien llamaba por teléfono y por las condiciones climáticas nos dijeron que el helicóptero no salía. Entonces, vuelta para atrás. ¿Ahí estamos? ¿En qué día estábamos de la semana? El mismo jueves. El mismo jueves que llegaste, o sea que el helicóptero no podía salir, que tuviste que pernotar. No podía salir y nos dijeron que nos teníamos que quedar a dormir en una casa hasta el otro día porque el helicóptero no salía. Bueno, nos llevaron... O sea, vos, el abogado moratorio y los otros de seguridad de Marcet. Que nos acompañaban. Que hasta ese momento yo realmente no sabía si eran seguridad de Marcet. Yo suponía. ¿Y en ese momento no sentiste algo de inquietud, de temor? Bueno, sí, en ese momento sentí un poco de inseguridad porque en realidad estás a ciegas y nos llevaron a cenar y en ese momento él hace una videollamada. Marcet. Sí, y eso a mí me tranquilizó. Ah, mirá. Eso a mí me tranquilizó, hizo una videollamada, me dijo, estás con mi gente, porque claro, yo no sabía si realmente estaba con la gente de él o si me había ido a buscar. Dijo, me enteré lo del helicóptero, nos preguntó cómo había estado el viaje, si necesitábamos algo, pero que al otro día sin falta íbamos a salir. Y ahí fue que pudiste comunicarte con tu pareja, bueno, y que me hizo llegar el mensaje también. No, 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 eso fue mucho después. En ese momento yo recién pude avisar estando con Marcet. Ah, después de eso. Yo en ese momento le pedí que por favor quería avisar y me dijo que era complicado, que al otro día iba a poder avisar. Bueno, y el trato con esta gente, que me imagino no son ninguno bebés de pecho, ¿no? La gente de Marcet. El trato fue muy cordial. Ellos igual nos hablaban lo mínimo y necesario. Seco, sí. Sí, yo creo que igual a mí me hablaban más por el tema de que tenían miedo de que yo me sintiera mal. Yo, la verdad que estaba así ansiosa pero no tenía miedo. ¿Y dónde durmieron esa noche que no podían? En una casa, en una casa que no sé si la alquilaron, no sé de quién era. Lo que sí me pasó fue cómo perdés la noción del tiempo, ¿no? Porque yo les pedí que al otro día me despertaran porque yo sin alarma no me podía despertar. No tenés celular. No tenés celular y no tenés noción de la hora. Entonces, eso es bastante complejo. Bueno, hasta que al día siguiente sí, con un mejor clima el helicóptero pudo despegar. Sí. Despegamos. El primer helicóptero fueron varias horas. Como les decía, estaba sin el celular, no tengo ni idea cuánto tiempo estuve. Seguro más de una hora. Seguro. No sé cuánto más. Más de una hora volando en el helicóptero, decís vos. Sí. Algo que me preguntaron es si me habían vendado los ojos o me encapucharon. A pedido de él no lo hicieron. Pero sí me pidieron cumplir determinadas medidas que, por ejemplo, antes de aterrizar, o sea, cuando ya se empezaba, el helicóptero volaba alto, ¿no? Cuando ya se podía ver, un poco nos bajaban las cortinas y nos hacían mirar para adentro. Ese helicóptero aterriza. ¿Aterriza? ¿Por lo que pudiste ver que era un campo, era una ciudad? Bueno, en ese... No. El primer aterrizaje era como medio selvático, pero no era tampoco el medio de la selva. Pero no me dio a... Tampoco... Algo que quiero dejar en claro. A mí no me importa dónde está Marcet, ni dónde se esconde, ni me quería ser la héroe y heroína y decir, ay, a ver, qué puedo ver por acá. Yo las medidas de seguridad las tomé. Claro, No tengo ni idea. Eso, este... ¿Les quedaba un segundo vuelo en helicóptero? Claro, cuanto menos supiera la mejor para mí. Me queda el segundo vuelo. Cuando bajamos de ese helicóptero nos lleva otra camioneta que nos lleva a un segundo helicóptero y ahí el segundo helicóptero es el que nos lleva definitivamente a la casa de Sebastián Marcet, pero no... O sea, a mi última parada que ahora les cuento también. Bueno, ¿cómo es eso? Porque el helicóptero en el segundo aterriza, te dicen de nuevo que vos no miras ¿Y con qué te encontraste? ¿Era campo? ¿Ciudad? Bueno, cuando bajo el helicóptero me piden que mirara hacia el piso y me dirigiera a una camioneta, pero uno por el rabillo del ojo ve. Ahí es que vi que había gente armada como en un perímetro. Ah, sí. No los pude contar. Para mí eran más de 10 personas seguros. Pero armas largas, armas cortas... Bueno, bueno. Sí, para verlo, el rabillo... Seguramente habían armas grandes. Yo venía caminando hacia abajo y veía que había un perímetro. Lo que sí me llamó la atención es que había gente uniformada. Si estaban uniformados para despistar, no lo sé. No sé si eran policías o militares, pero no había solamente seguridad de civil. Había seguro... Que podían estar disfrazados, ¿no? Tampoco lo sé. O encubiertos. Pero a ver, tampoco era la casa de Marcete esa, ¿no? No, y ahí lo que me llamó la atención es que yo sentí mucho olor a campo. Campo. Nosotros que acá en Motivo... Olor a vaca, olor a caballo, bueno. Eso sí. Y ahí sí, nos subimos a una camioneta que nos llevó hasta la casa donde nos esperaba Sebastián Marcet. Una combi del 80, me imagino, ¿no? No, no, no. Yo no sé nada de autos, pero era una camioneta despampanante. Lujosa camioneta. Lujosa, sí. Bueno, y ahí entonces llegás finalmente a la mansión donde el propio Marcet te abre la puerta. El propio Marcet nos abre la puerta, nos recibe junto con Janina, su esposa, y con sus cuatro hijos. Esa mansión que, de nuevo, no está en la medio de una ciudad, está como en un country. No, no está en... Lo que te puedo decir es que no está en la ciudad. Si está en un barrio privado, en un country, yo no lo sé, pero sí había descampados. Claro. No había una casa a la de otra. No, claro. No lo veías al vecino al lado. Claro. Y bueno, y ahí las primeras palabras con Marcet, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el recibimiento? Bueno, obviamente como estaba el viaje, nos saludó, yo le dije que muchas gracias, que nos habían tratado bárbaros, que yo necesitaba llamar, por favor, a mi familia. Se reía, decía que la familia primero, pero que era complicada la comunicación, pero que yo no me preocupara, que enseguida, después de almorzar, yo iba a poder hablar por teléfono. Y para mi sorpresa, había una mesa preparada y había un chef. ¿Tienes como en las películas? Sí, sí, sí. Había un chef que nos esperó, nos preparó. ¿Se agasajó con un almuerzo? Un almuerzo. Vino y explicó los platos, yo sentada, ¿no? Y sí, obvio, lo peor es que, contaste una infidencia, parece que hicieron una mariscada espectacular, imagínate lo que sería, y a ella no le gustan los bichitos, como dice, los bichitos de agua. Le despreció, le despreció todo. No, había langosta, chifirones, paella, a mí no me gusta nada de eso y empecé a separar. Comí, pero separé. Y me preguntó, Patricia, ¿todo bien? Le digo, no te enojes, disculpame, pero a mí todo esto no me gusta. Me dice, ¿te preparamos otra cosa? Me dicen, no, no, me como el arroz con mejillones y bueno. Y ahí, pero se te habla también del estilo de cómo fue la relación contigo, tipo, se portó como un caballero. lo primero que, más allá de caballero, lo primero que me generaron a golpe de vista, tanto Marcet como Janina Troche, García, perdón, Troche, fueron que son jóvenes uruguayos. Los mirás y te das cuenta que son uruguayos. Ella es menor, yo creo que ella tiene 30 y él tiene 32, 33. Esa casa, describímela, era una mansión, no sé si la recorriste. No la recorrí toda, por supuesto que no la conocí toda, lo que puedo decir era que el living era muy amplio, había varios cuartos, eso sin duda, que no los vi, tenía barbacoa, piscina y bueno, una mesa de pool, pero no la recorrí toda en la casa. ¿Quiénes más estaban en la vuelta ahí? Vos decías, jefe, gente de seguridad, armados, bueno, estaba Marcet, estaba la esposa, los hijos. Una vez que llegamos a la casa nunca había armas, nunca vi droga, que también me preguntan, se andaban todos, no vi armas ni drogas. ¿Los hijos estaban ahí? Sí, sí, estaban los cuatro hijos y ella y las personas que estaban allí evidentemente trabajaban para él porque todos decían patrón o jefe, pero no tenían mucho vínculo con nosotros, con el abogado y conmigo, más bien con él, pero se notaba que tenía una relación de gente que trabaja hace mucho tiempo y que se conoce que puede ser la misma relación que podemos tener nosotros. Lo que pasa es que la confianza es vital, imagínate, te está buscando todo el mundo, él te habla de eso en la entrevista y de cómo la cárcel aprendió a ver en quién confiar y en quién no confiar y en este caso si será fundamental. Bueno, y el trato fue correcto como decíamos y llegamos al mediodía con ese almuerzo que tuviste el viernes y seguías incomunicada. Seguía incomunicada, terminamos de almorzar y en un momento él vio que yo estaba bastante nerviosa porque yo sabía que estaba bien pero yo que le quería avisar a mi madre, le quería avisar a mi pareja, a Marcos, a ti. Bueno, finalmente me dijo que iba a poder hacer la llamada, la llamada la tuve que hacer desde afuera de la casa, me tuve que ir en la camioneta con una aplicación especial que usan. No es WhatsApp. No es WhatsApp, no es Signal, yo no la identificaba. Mirá. Una aplicación especial, hicimos la llamada, a mí me dio la sensación que en la casa donde nosotros estábamos, ¿vieron los inhibidores de señal que tienen las cárceles? Bueno, a mí me parece que no había señal todo el tiempo porque yo en un momento pedí para leer el diario y no fue enseguida que podía agarrar, que me dieran un celular y sí, mirá las noticias. No. Y es probable, todos los recaudos del caso. Y la llamada tuvo que, que fue la única vez que llamé y que dije, bueno, hasta mi vuelta, estoy bien, pero no van a tener noticias. Todo esto entonces fue una odisea, pero lleguemos a la entrevista que es lo que quería si era el objetivo y el plan era tenerla esa noche. Se había demorado por el vuelo del helicóptero que no podía salir, ya estábamos a viernes y el viernes en la noche estaba prevista. Bueno, el viernes en la noche estaba prevista, ¿por qué en la noche? Primero, porque, por los niños. El tema es que los niños se iban a dormir y la casa quedaba porque la verdad que los cuatro hijos de Marcell son cuatro varones, son chiquitos de edades y juntos son medio dinamita, ¿no? Como todo niño y ansiosos supongo también de ver una cara nueva. Entonces, eso había que esperar. Pero además, ¿por qué los coordinados? La casa tenía ventalales muy grandes, entonces la idea era que no se viera al exterior, entonces tenía que ser de noche. Bien, y las cosas no fueron tan simples porque no se pudo, o mejor dicho, se empezó a realizar la entrevista esa noche, pero se tuvo que abortar. ¿Qué pasó? tuvimos que abortar la entrevista porque yo posicioné las cámaras. Los celulares, ¿va? Sí, los celulares, en trípodes y había buscado un plano hermoso que se veía la casa y cuando llega el jefe de seguridad dice, de ninguna manera borra los celulares en ese momento, dice, esto no puede salir así, yo, durita. ¿Y por qué decía que no? Y la explicación que él daba era que la casa podría haber sido alquilada por personas famosas, dio a entender como que la habían alquilado personas famosas y que podía haber fotos de la casa que fueran reconocibles. Claro, claro. Entonces, incluso vemos que los sillones están tapados con una frazada, o sea, claro, yo todo eso ni siquiera lo pensé, pero el jefe de seguridad estaba muy preocupado porque se reconociera la casa. Bien. Finalmente, entonces, ¿quedó trunca eso? O sea, ¿se cortó? ¿La nota? ¿Te borraron? ¿Cuánto llevaba de entrevista ahí? No, llevaba tres preguntas, no era tanto tiempo porque el jefe de su vida quería estar, o sea, no estuvo al arranque. ¿Puede ser que el jefe de seguridad es más duro que Marcet a la hora de hablar o aconsejar qué decir y qué no decir? Sí, sí, a mí me dio esa impresión. O sea, si no hubiera estado el jefe de seguridad, capaz que hubiera soltado más la lengua. Yo creo que él es mucho más sincero de lo que se muestra en la entrevista, porque obviamente... Lo hubiera sido más quizás si no hubiera estado. Si no hubiera estado, no te olvides también que el corazón juega, entonces también la opinión de Janina frente a lo que él decía, entonces estaba un abogado, estaba Janina, su esposa, estaba el jefe de seguridad, no es fácil que todos quedaran conformes con lo que él iba a decir. Bueno, intentaste de todas formas cambiar el ángulo y demás, pero no fue posible y la nota no se hizo ese día. Ya era tarde, no se hizo ese día, prefirió, bueno, lo hacemos al otro día de noche y bueno, pasó para el otro día. Rápidamente, antes de ir, obviamente, a la entrevista que se pudo hacer, me decían, ¿los hijos qué edades tienen? ¿Los hijos de Marcet? Tienen 9, 6, 5 y casi 3. Y él se lo ve y lo van a ver en la nota, en más parte de la promo, él habla de la importancia de la familia, ¿no? Es un hombre familiero, si se quiere. Sí, es muy de la familia, lo vamos a ver porque no se olviden que nosotros vamos a tener dos programas de Sebastián Marcet. ¿Estas son imágenes? Estas son imágenes que ayer nosotros le tapamos las caras a los niños por obvias razones, son imágenes que incautó la policía de Bolivia de un pendrive en donde es una fiesta de cumpleaños que realizó Sebastián Marcet en 2020. ¿Cuándo cumplió 30 años? Sí. ¿En Paraguay? En Paraguay, creo que fue en la estancia el 23 de abril. Acá hay todo un tema también porque participaron artistas uruguayos de música tropical en esa fiesta. Sí, esto, él me lo contó y luego es que, podemos ver el diario Observador, después sale en la prensa antes de que yo llegara a hacer este informe, ya había salido. Acá, ¿no? Emirates Marcet, el cumpleaños temático del narco en Paraguay en el que tocaron Gerardo Nieto, el Gucci y los picantes. Las tres bandas de plena estuvieron contratadas para cantar en el cumpleaños de lujo de Marcet en 2021. Sí, en esta nota nuestros colegas del diario El Observador le preguntan tanto al manager de Gerardo Nieto como al manager de Los Picantes si ellos habían participado de esta fiesta, si los habían contratado, lo que dicen que sí, que no sabían quién era Marcet porque obviamente no era en 2020 el Marcet que conocemos hoy y que ellos fueron a actuar. Sí. Lo raro fue que al Gucci también lo consultaron. Pero este no es el Gucci. Él es el Gucci, allí lo vemos y lo vemos bailando y sin embargo él dijo que sí estuvo en Paraguay pero fue así, fui a visitar a un amigo que tiene una heladería, no soy yo, será alguien parecido con su respuesta y acá podemos ver... Pero bueno, no tiene nada de malo. No. En aquel momento vamos a contextualizar en la línea de tiempo. En ese momento ni siquiera había caído en cana en Dubái. No, no. Está alguien, un empresario con plata que los invitó. Vos podés pensar, bueno, no sabés a qué se dedica. En la siguiente placa podemos ver que esta es la foto del video en donde su remera dice asesino. ¿Esta está en la fiesta de Marcet? Esto es en la fiesta de Marcet. ¿Y esta? Y esa es una de su Instagram con la misma remera. Pero le invitaron muy bien a Guchi. Que no sé por qué. Dice incluso que el de las fotos debe ser otro. No sé por qué. Todos sabemos qué era. A mí Sebastián Marcet me confirmó que... Asesinó la marca. Guchi fue partícipe de esta fiesta. Bueno, hasta acá entonces cosas de color si se quieren. Más allá de los artistas que participaron. Pero... ¿Por qué vamos a la música? ¿Por qué vamos a la música? ¿Por qué vamos a la música y Gerardo Nieto y todo? Porque no es lo único que le gusta. A ver. Y entonces, como vos decías bien al arranque del programa, él seleccionó un par de canciones que ahora lo identifican. Y eso se va a ver durante la entrevista porque nosotros me echamos y presten atención a las letras que tienen esas canciones que eligió Sebastián Marcet que lo identifican. Bueno, queda claro entonces que la nota quedó pospuesta. Esta tenía que ser de noche. Perdón. Y estamos hablando de que se terminó haciendo ¿qué día de noche? El sábado de noche. ¿El sábado de noche? Yo el domingo me iba. O sea, el domingo te volvías. Sí. Tengo micrófono abierto el aviso acá a nuestros compañeros. Todo meticulosamente calculado. Y en el mano a mano con él, ¿cómo te sentiste ahí? Yo me sentí bien. La verdad que yo tuve más miedo estando una o dos horas con algunos presos que he estado aquí en Uruguay adentro de la cárcel en donde sé que hay policía que el tiempo que estuve con Sebastián Marcet. Yo no sé si tiene que ver con su personalidad, con que estaba su esposa, estaban sus hijos. El ambiente no era un ambiente de violencia o que me fuera a pasar algo. Sin duda que fue una nota difícil. Sin duda porque no deja de ser una nota a un narcotraficante que sabemos que es peligroso y que yo no sabía si le iban a gustar mis preguntas o no. Pero igualmente miedo no tuve. Pero que la entrevista fue difícil, sí, sin duda. Vamos a ver la entrevista. Me levanto y me miro en el espejo Qué cabrón me veo Me miro de arriba abajo Y a veces ni me lo creo Y pile de gente criticando Por todo lo que me he buscado Y eso que no tengo nada Pa' lo que Dios me tiene guardado ¿Cómo entraste en el mundo del tráfico? ¿Cuántos años tenías? ¿Por qué? Empecé de chico. Iba a los boliches, probé alguna que otra cosa y nada, siempre hay un amigo en la vuelta que consumía y me metí a vender. Y ahí comencé. En el 2012 Marcet fue acusado de coordinar el envío de un cargamento de marihuana que viajaría por avión desde Paraguay a Uruguay en un jet privado. Hoy ese es el avión el Cessna que llevaba 450 kilos de marihuana a Uruguay Se ejecutó en el Uruguay el operativo llamado Alcon que permitió la detención del conocido piloto Juan Domingo Viveros Cartes Alefa Pacho Hasta que caíste preso por marihuana ¿Verdad? Sí Andando en 13 la operación Alcon Por esa causa estuvo recluido cuatro años entre 2013 y 2017 primero en el penal de libertad luego en el módulo 8 del CONCAR en una celda para tres personas en la que dormían 13 y el final de su pena lo pasó en la cárcel de Punta de Rieles ¿Qué te enseñó en la cárcel? En la cárcel se aprende mucho estuve más de cuatro años se aprende lo bueno y lo malo hay personas que aprenden solo de lo malo pero hay muchas cosas que uno se lleva también buenas positivas yo aprendí mucho a mí me sirvió estar el tiempo que me comí pero eso me sirvió ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que yo era muy bueno y aprendí cosas que me llevaron a llegar a donde estoy ahora no por el tema de delincuencia sino por el tema de cuidarme porque el negocio que elegí no es muy bueno no sé de mucha traición donde aprendí como cuidarme ¿es difícil confiar en las personas? muy difícil pero hay mucha gente en que confiás ¿verdad? tengo gente que ve mucha confianza obviamente pero es difícil llegar a tener la gente de confianza las personas de confianza sé lo que se siente está rodeado de panas falso soy de uno no de dos y mi mano alzo activo sé lo que se siente está rodeado de panas falso lo digo ¿cómo definís que llegaste hasta donde llegaste? ¿qué tipo de personalidad crees que tenés? soy correcto primero que nada profesional en lo que hago el que vende no consume yo no me gusta la joba no me gusta usar drogas no soy de familia tranquilo mi casa mis cosas ¿qué crees de la legalización de las drogas? por ejemplo en Uruguay está legalizada la marihuana yo no estoy de acuerdo de la legalización de ningún tipo de droga ¿por qué? no me parece bueno que una droga sea legal porque siendo legal tiene acceso cualquier persona así como el cigarro el alcohol es legal y ves niños de 10-11 años que no sé si toman un vino o si toman un cigarro y pienso que haciendo legal la marihuana o lo que sea tienen más acceso los niños de más pequeños Mujica dijo en una entrevista que legalizar la marihuana era arrebatarle parte del mercado al narcotráfico ¿y qué pretende con la legalización? bueno pretendo robarle parte del mercado atacarlo en la fuente de recursos ¿al mercado de la droga se refiere? al mercado de la droga arrebatarle ¿al narcotráfico? sí peor que la drogadicción es el narcotráfico ¿qué pensás vos de eso? yo pienso lo mismo que lo hicieron para eso para arrebatar el mercado porque da dinero la droga otro fin no la encuentro legalizar una droga o sea es como un narcotráfico legal claro eso mismo lo definiste narcotráfico legal porque autorizado por ellos por la otra mafia por la otra mafia hace un año salió la operación a ultranza en donde la mayoría del mundo te conoció gracias a esa operación en mayo de 2020 se comenzó con la investigación de lo que después sería la operación a ultranza donde se investigaba al grupo criminal encargado de traficar toneladas de cocaína desde Sudamérica a puertos de Europa y África es importante destacar que la investigación en sí nace a partir del año 2020 aproximadamente y esta operación es considerada la mayor acción contra el narcotráfico y el lavado de dinero en la historia del Paraguay cuanta riqueza o cuanta fortuna o cuantos lujos acumularon aquí en Paraguay y eso transformaban en estancias en ganado en empresas en yates y de esta manera ingresaban o insertaban a nuestro sistema financiero plata ilegal producto de esas drogas según los datos recabados la organización en sí estaba liderada por lo que nosotros llamamos el clan INSPRAN los hermanos INSPRAN y el uruguayo Sebastián Marcela fue en donde empezó a salir tu nombre tu cara el de tu familia ¿qué podés decirnos de esa operación? para mí esa operación no tiene mucho muchas raíces sí puedo estar involucrado pero sé que hay muchas cosas que no es así como la cuentan y primero que nada mi familia que la metieron como parte de la organización y mi familia no tiene nada que ver cuando sale a ultranza se muestran mansiones helicópteros yates toda esa operación no está vinculada solamente a Sebastián Marcet está vinculada a otros carteles de la droga las mil páginas ¿hablan solo de Sebastián Marcet? no hablan de muchas cosas de Sebastián Marcet creo que de todo lo que incautaron en esa operación no tiene nada por eso digo que poco fundamento la operación si era para mí viene en poca cosa pero claramente no es la opinión de la Fiscalía Paraguaya que por algo disparó su orden de captura internacional si bien es cierto que entre las miles de páginas que tiene la operación a ultranza hay apenas unos párrafos dedicados a su esposa su hermano y su cumiado por ejemplo el caso de la empresa de tu señora si la empresa de mi señora ella la creó firmó para crear una empresa y nos fuimos a vivir a Dubái la empresa nunca se usó o sea la autorizaron cuando nosotros ya estábamos en Dubái ella nunca utilizó la empresa no tiene una cuenta bancaria no sé de dónde sacan ellos hablan de miles de millones de guaraníes no sé qué pura historia de eso lo que se dice es que ella con esa empresa lavó dinero y sin embargo tú me decís que esa empresa nunca la utilizó si no existe ahí el lavado de dinero imposible y mi hermano por ejemplo dicen que yo le di un auto le regalé un auto por su cumpleaños un auto que siempre soñé tener yo con su edad y dicen que se lo di como parte de pago de los trabajos que hacía mi hermano nunca hizo nada para mí yo no mezclo mi familia mis cosas y nada que ver o sea dicen cosas que no tienen cómo comprobar una llamada un mensaje que yo le dije te lo voy a dar por parte de pago no ellos dicen que dicen que y dicen que ¿cuánto salía el auto? 16 mil dólares o sea no era un auto de alta gama no era un Audi TT pero usado no fui le compré el mejor cero kilómetro y se lo realé a mi hermano era un regalo familiar un regalo de su cumpleaños mi cuñado estaba encargado de una estancia y yo no creo que ninguna persona por ser encargado de una estancia donde hay vaca caballo chancho tenga por qué haber cometido un delito encargado de un campo dice tengo todos los informes de autanza todos y dice que era encargado de una estancia ¿y cuál era el delito? en esa estancia dice que se hacía algo ¿por qué lo involucraban? lavado de activos yo pienso que si él como trabajador del campo es delincuente todos los que estaban en el campo también tienen que serlo ¿el único imputado fue él y no todos los demás trabajadores? por eso solo por ser mi cuñado no hay ahí delito delito no existe ¿había más gente trabajando allí y no fue imputada? claro cuando hablan de Sebastián Marcel dicen 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 yo quiero ver algún día si ojalá nunca tengan la oportunidad pero si me capturan ver de todo lo que dicen de qué tienen pruebas mi familia en todas mis cosas nunca metí a mi familia no hay nadie de mi familia adentro y nunca pienso meter a mi familia tengo personas que hacer lo que necesito hacer pueden mirar prontuario de mi familia y el único prontuario que van a encontrar es prontuario de trabajo porque delictivo no hay me decían me decían me decían a tu esposa que que tu cuñado siempre trabajó mi cuñado tiene creo que unos 12 o 15 años trabajando es el uno con los aire acondicionados otra de las cosas que se han comentado es que tenés vínculos con grupos criminales como el PSC el primer comando capital de Brasil eso es cierto hay un vínculo no hablan de una alianza entre tu organización y ellos por eso digo que hablan ahora todos hablan de Sebastián Marcet yo no tengo alianza con ninguna facción y llegamos al evento que más polémica causó en Uruguay cuando en septiembre de 2021 Marcet viajó a Dubái donde fue detenido por presentar un pasaporte falso paraguayo a finales de 2021 salió con pasaporte uruguayo de Emiratos Árabes Unidos donde estaba detenido por portar documentación paraguaya falsa hablemos ahora un poquito del caso polémico de tu pasaporte ¿cómo fue? ¿qué pasó? la verdad es polémico porque la política lo hizo así porque para mí como había una ley que me amparaba no tenía antecedentes abiertos ni causas abiertas en el país tendrían que haber firmado y me daban el pasaporte y ahí se terminaba pero como empezaron con mensajes y cosas no fue express no fue express la oposición en nuestro país habla que fue un pasaporte express que se te dio más rápido de lo que se le daría a otra persona ¿ustedes lo vivieron así? no yo fui el que me animé porque lo hablé con mi mujer y ella no quería pedir ayuda a Uruguay porque siempre sentí que Uruguay no me quiere ayudar a nada y en un momento yo conseguí el número de la embajada uruguaya en Emiratos Árabes y llamé y hablé con Fiorella Prado Fiorella me dijo que estaba esperando mi llamada que ya sabía lo que estaba pasando ¿cómo sabía? ¿te dijo cómo sabía? no, no me dijo cómo sabía me dijo que sabía que estaba esperando mi llamada me dijo que me iba a ayudar fue difícil tratar con ella todo el tiempo a mi mujer en varias oportunidades no la trató bien una de las veces ella fue a la embajada y le dijo que tenía que sacar hora para que la atendiera no quería ella ayudar y me parece a mí que si no tengo o sea un problema que no se me puede dar el pasaporte legalmente tendrían que haber hecho las cosas como para cualquier otro ciudadano según lo que dicen en Uruguay el Ministerio del Interior estaba al tanto de que eras un narcotraficante peligroso ese fue el mensaje que se filtró y que Interpol había pedido datos tuyos a Emiratos Árabes ¿puede ser que tú hayas pagado para que eso no se supiera? yo en el tema pasaporte no gasté un dólar si me hubieran dicho hay que pagar tanto para que te den el pasaporte expés lo hubiera pagado pero tenía abogado que me ayudaba y el abogado me dijo el pasaporte te lo tienen que dar es un derecho y te lo tienen que dar y insistí 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 mi mujer se movió muchísimo me lo dieron no había que pagar nada otro de los delitos que se le atribuye a Marcet fue el brutal asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022 a manos de sicarios durante su luna de miel en Colombia él sí se atrevía a investigar él no negociaba con sus causas era una persona muy honesta era muy recta era muy exigente consigo mismo y con todas sus causas con él no había negociaciones no había piedad cuando hablamos del crimen organizado pero de momento no encontramos el exo causal entre el asesinato de Marcelo Pecci y la figura de Sebastián Marcel varios medios internacionales se afirma que el fiscal Marcelo Pecci había liderado o participado del operativo a ultranza pero no él no llevó a cabo esta operación en este momento al menos aquí en Paraguay no hay documentos o no para relacionar a Sebastián Marcelo Pecci con el asesinato de Marcelo Pecci ¿Por qué crees entonces que si bien Paraguay hoy no tiene pruebas de que tú hayas sido el homicida del fiscal Pecci sale Colombia a decir que sí? Yo en ese momento hice unos videos defendiéndome porque era el único medio que tenía para defenderme hacer un video incómodo para mí un poquito bastante les pido por favor que terminen con eso que como les dije si tienen pruebas de algo hablen tranquilos pero no tienen pruebas de nada de lo que dicen en todos los países en todas las redes en todos los canales podrido me tiene creo que es más por hazte la fama y échate a dormir es Sebastián Marcet es tal cosa es tal otra es tal otra y le echamos el fardo a él y que se maneje pero por suerte están saliendo las cosas a la luz y yo no tengo ni un 0,1% que ver en eso no existe nada amigo en eso no estoy afín tampoco no conocía Marcelo Pecci o sea lo conocí cuando escuché eso en la tele me parece que ahí erraron feo por eso salí a defenderme no hay nada contra mí en ese caso luego de ser liberado en Dubái y con su flamante pasaporte uruguayo Marcet viajó a Bolivia pero a las pocas semanas en febrero de 2022 se ejecutó la operación a ultranza y el 2 de marzo se emitió la alerta roja a Interpol para capturarlo desde entonces Marcet ha sido buscado en todo el mundo sin éxito hasta que el pasado 16 de junio hubo una reunión de ministros en Argentina donde participó Luis Alberto Heber quien le pasó a su par boliviano la información de que Marcet se estaba escondiendo en su país y el pasado 29 de julio la policía de Bolivia realizó un operativo para detener a Marcet pero el narcotraficante logró escapar horas antes en una Land Cruiser blanca junto a su esposa y sus tres hijos como todos sabemos supuestamente por una alerta una hora antes y esta casa era la que estaba más adecuada con temas de seguridad precisamente para que él no sea capturado tenía salida de una calle hacia la otra calle tenía un circuito de cámaras de seguridad con sensores de movimiento un día antes los grupos de inteligencia estaban droneando la zona estaban realizando un seguimiento para elaborar el plan de operaciones y lamentablemente los grupos de seguridad de este sujeto la gran mayoría de nacionalidad brasileña con armas largas y con armas cortas procedieron al secuestro de un efectivo policial se dijo que te avisaron tú saliste en un video diciendo que te habían avisado quién había sido se dijo que en tu casa no había absolutamente nada se dijo que secuestraron a un policía y que le pegaron sin embargo en la investigación que yo hice hace un par de meses los periodistas de Bolivia de Bolivia con los que yo hablé decían que nadie había podido hablar con ese policía ni sabían quién eran en ningún momento en ningún momento tuvimos el contacto con estos policías no supimos exactamente el lugar donde fueron secuestrados donde fueron liberados o qué le hicieron secuestro no existió hay muchas cosas que no existieron ahí el 90% de todo lo que dicen ahí es mentira ¿y cuál es la verdad? la verdad o sea que la cueste del castillo procedieron al secuestro de un efectivo policial el secuestro no hubo por algo el policía ese que preguntaste no aparece porque eso lo declararon así para creo que para imputar la gente inocente que tienen procesada hasta el día de hoy y de mi casa yo me avisaron sí me avisaron me avisaron sí me avisaron armé dos valijas ropa mía de los niños y me fui obviamente que me fui pero dicen que no había nada en las casas todo lo que había solo habrán quedado por eso dicen que no deje nada dijeron que lo único que incautaron fueron 400 mil dólares sí y había ropa había en dinero incautaron eso de otro lado y después ofrecieron 100 por mi captura 300 ya quedaron para ellos porque no mostraron no hicieron un video vendieron fuego los donaron no se lo quedan para ellos ofrecieron 100 que nunca se lo dieron a nadie porque nadie me va a entregar por 100 mil dólares y así es Bolivia del castillo salió como muy enojado con la situación y comprometido incluso llegó a decir que iba a poner a todas sus fuerzas para capturarte porque eras un narcotraficante peligroso sino que llegó a decir que eras violador pedófilo y femicida me hizo reír cuando lo escuché decir esas cosas y la verdad me molestó bastante que haya dicho eso y le respondí con un largo mensaje en líneas generales que decía ese mensaje que mire mi prontuario delictivo que tengo varias cosas en largo mi prontuario pero de violador femicida y todo lo que dijo no tengo nada que él es un corrupto que usaba otro nombre para que no dijeran Eduardo del Castillo pero en líneas generales está todo detallado lo que le quería decir a partir de ese mensaje que mandé él terminó su conferencia de prensa que hacía todos los días y empezó a salir el otro que siempre estaba con él Aguilera creo en las conferencias como que lo sacaron un poquito para cuidarlo pero dije mucha cosa ahí unos cuantos policías a veces medios de comunicación a veces me visitaron uno me dice el ministro estaba permanentemente contacto con con este señor otro me dijeron por mes pagaba mínimo 200 mil dólares por su protección y por la salida un millonario policías en servicio activo desde tu punto de vista Bolivia y Paraguay son países corruptos más Bolivia que Paraguay pero sí o sea que tú no confías en la justicia de esos países si confiara te diría que para solucionar el problema de mi hermano y mi cuñado que se presentaran pero no confío no confío en nada ya lleva casi unos dos años el caso y tienen personas inocentes procesadas y no liberan a nadie y aparte de todo por ejemplo el famoso tío rico lo metieron en una cárcel que ni siquiera tiene comunicación y lo tienen así como aislado porque él puede decir muchas cosas acerca de la política de la corrupción yo creo que es más por eso se fue la marea subió y se fue no lo busquen que hasta ahora ya ni se ve arriba de las nubes va un avión con mi merca soy dueña de los cielos cuando paso ellos tiemblan bien veíamos la primera parte de la entrevista de Patricia Martín con Sebastián Marcet ya vamos a ir con la segunda quiero recordarles que esas canciones que pasamos y me echamos ante la entrevista te las pidió el propio Marcet son canciones que a él le gustan y se siente identificado con esas canciones y nosotros las me echamos en la edición pero son canciones que él mismo eligió ahora él reconoce obviamente cómo negar lo que es un narcotraficante después también lo otro estoy leyendo las páginas que en estos momentos están levantando el programa de Bolivia y de Paraguay entre otras cosas él dice que puedo zafar de ese allanamiento inminente en Bolivia porque me avisaron obvio y acá hay mucha gente involucrada en un momento les hace una pregunta dice bueno que responda del Castillo el ministro del gobierno boliviano Eduardo del Castillo está todo podrido eso es lo que uno saca como conclusión para que estas cosas pasen no es ninguna novedad tiene que haber una corrupción enquistada a nivel país a nivel región para que siga haciendo lo que hace sin que lo puedan agarrar desde el jueves cuando empezó a salir la promo del programa se empezaron a contactar colegas tanto de Paraguay como Bolivia y no solamente obviamente que felicitándome o pidiéndome alguna entrevista que lo agradezco a todos los que se contactaron pero también mostrando un nerviosismo y un miedo por parte de los políticos de esos países que a mi la verdad ya me llamó un poco la atención porque uno puede bueno tener un poco de miedo pero mostraban un nerviosismo muy raro por lo que Marcet podía llegar a decir hoy claro y ojo que hay una segunda parte del programa que viene el domingo que viene y capaz que hay cosas que no las podemos decir pero si podemos transmitir de alguna forma del convencimiento que tenemos de que hay gobernantes más que metidos asociados con Marcet de estos países de los que estamos hablando pero todo se sabe como dice el eslogan de un programa y va a haber más información a este respecto ahora ya cuando estaba la promo de este informe al aire mostramos las imágenes del avión bueno consultamos por los medios de comunicación paraguayos claro porque mostramos un avión que iba a Paraguay y ahí todos miraban a Paraguay justo decir vos no tenés idea donde está Marcet ahora no no tengo idea pero aparte hay una cosa él me llevó ahí exclusivamente para la entrevista es evidente que él ya no está ahí es evidente que ese no es el lugar y ese ahí vos tampoco sabés en qué país era no tengo ni idea porque como les dije estaba incomunicada de celular no sé cuánto fueron de tiempo los vuelos y no sé realmente dónde estaba bueno pero consultado en estos días una vez que salió la promo y bueno la periodista uruguaya va a Paraguay el director nacional de inmigración paraguayo confirmó la entrada totalmente legal de Patricia Martín como turista al país lo vemos mira como ya es casi pública la información yo te digo que dentro de lo que es nuestra función registramos el ingreso de esta persona a nuestro país justamente en este mes hasta ahí te puedo decir porque el resto de los datos ya son confidenciales claro por eso nos preguntamos nosotros esta es una información que normalmente no es oportuno darla digamos ¿verdad? no, no se trata de una oportunidad se trata realmente de que es son fuentes confidenciales las que corresponden a lo que es migraciones por definición de la ley de migración entonces solamente y por eso te aclaro como es prácticamente una información pública de hecho que se ve en el video que se está difundiendo por ahí una placa de una aeronave paraguaya y qué sé yo entonces bueno no nos queda otra que hacer los chequeos correspondientes hasta ahí y es el dato que yo te puedo dar claro claro se entiende pero sin hablar de fecha se puede confirmar que esta persona ya ni queremos reiterar el nombre entró y salió del Paraguay así mismo así mismo esto es entonces lo que decían las autoridades paraguasas claro algunos se animaron a dar más información algunos ministros no saben hacer cuentas dijeron mi fecha de nacimiento dijeron que tengo 36 años pero tengo 38 ah mira bueno por lo menos algunos fueron más allá con los datos personales no y si es verdad lo he visto también ahora está claro acá que están siguiendo por eso corriéndola atrás que en qué fecha le hiciste la entrevista a Marcet esto está saliendo ahora yo vi a que el 9 que eso es lo que ellos ven que yo estuve en Paraguay del 9 al 11 del 9 al 13 pero el 11 ese sábado que yo hago la entrevista pero quien también salió a hablar cuando se emitió la promo fue el propio ministro de gobierno Eduardo del Castillo que decía lo siguiente muchos temas para versar sobre este tema el primero de ellos que la entrevista fue efectuada por periodistas uruguayos en la República del Paraguay que quiere decir esto que desde aproximadamente hace un par de días este sujeto tenemos la plena certeza que se encuentra en la República del Paraguay que ya no se encontraría dentro del territorio nacional en atención a que esta entrevista fue grabada en nuestro país vecino del Paraguay el segundo elemento es que gracias al trabajo coordinado que tenemos las policías de la región los ministros del interior de seguridad y en este caso el ministro de gobierno de toda la región estamos trabajando de manera conjunta lo que ha obligado a este sujeto a contar su verdad lo que no significa que sea evidentemente una verdad sino que sabemos que es una persona que está acostumbrada a mentir por tanto consideramos del gobierno nacional desde el ministerio de gobierno en la policía boliviana que este sujeto ha accedido a la entrevista porque se siente acorralado por todas las policías de la región y él está buscando algún móvil para poder entregarse los días siguientes no sabemos si lo va a efectuar en qué momento en qué día o en qué país lo va a realizar pero estamos coordinando y trabajando de manera conjunta todas las policías de la región la gran mayoría de las cosas que vaya a manifestar este narcotraficante van a faltar completamente a la verdad una persona que está caracterizada por mentir a la población no solamente a la boliviana sino a todos los países de la región por tanto estamos conversando con las autoridades de la región con las policías de la región casi todos los policías de la región ya contamos con la misma información algo que no sucedía hace un tiempo hemos sido el país que más ha afectado el narcotráfico al clan Marced dentro del territorio nacional hemos desbaratado la organización criminal que estaba acentuada dentro de nuestro país y esperemos que en los próximos días este trabajo obligue a que el señor Marced pueda entregarse a la justicia de cualquiera de los otros países porque estamos coordinando de manera conjunta que vaya a decir un narcotraficante somos un gobierno que no pacta y no tranza con un narcotraficante por tanto también sabemos que este sujeto está acostumbrado a mentir sin embargo todo lo que vaya a decir tenemos la obligación de investigarlo el ministro de gobierno boliviano del castillo entonces uno no puede creerle a nadie acá pero yo te juro que le creo más a Marced que a este del castillo en muchas de las cosas que dice por lo pronto la tesis que maneja incluso es ridícula es pasarle la pelota a Paraguay bueno en Bolivia ya no está eso por un lado la entrevista es en Paraguay háganse cargo ustedes eso por un lado pero por el otro no él está dando la nota porque se siente tan acorralado mirá como se lo ve que cara de angustia súper estresado yo eso es algo que quiero decir a mí no me pareció que estuviera acorralado y tampoco me pareció que si un narcotraficante como dicen que es todas las investigaciones que hay del poderío que tiene estuviera realmente acorralado por la policía yo no creo que hubiese dejado que una periodista fuera a entrevistarlo eso es lo que yo creo entonces tan acorralado me parece que lamentablemente no está bueno esto generó la entrevista la ida a Paraguay de Patricia y después entrevistándolo no sabemos dónde que se intensificara la búsqueda pero no tardó mucho el propio Marcet en contestarle en video el video que vamos a ver ahora salió en las últimas horas ¿no? si fue ayer ayer al propio del castillo mandó tres videos mandó bueno de quien no parece tener el mejor de los conceptos vean que dijo Marcet lo veo bastante preocupado señor ministro del castillo muy preocupado lo veo está con miedo de lo que pueda decir preocupado preocupado no no esperó ni siquiera el programa del domingo ya está diciendo que estoy acostumbrado a mentir usted es un cínico mentiroso espera el programa y después se defiende usted es muy burro a usted le parece que me puedo sentir acorralado y traer una periodista a hacerme una entrevista no sabe ni lo que dice está con miedo se siente su miedo tiene miedo por algo lo tiene su semblante es de puro miedo se le nota la cara aparte de burro es miedoso está diciendo que estoy en Paraguay donde tiene que escuchar algún pajarito de algún campo de Paraguay y dice que está en Paraguay hasta le toman el pelo y recordemos que el propio Marcet dijo que fue alertado por las autoridades bolivianas que reportan a Del Castillo para poder zafar del allanamiento que se le hizo que por unas horas bueno pudo conseguir escapar este video que veíamos se ve un techo nada más pero vos lo reconoces algo de la casa en la que estuviste ese techo yo no vi la casa no pasé por toda la mansión pero ese techo en particular yo no lo reconozco bueno con respecto a Del Castillo ministro de gobierno boliviano Marcet dice todo que es un hipócrita que es un corrupto por algo lo dirá que no puede creer lo que está declarando por ejemplo dice que es una risa que siempre diga la droga que proviene del Perú cuando él sabe muy bien que Bolivia lo sabe todo el mundo es un país productor por excelencia de droga y que saben donde están todas las cocinas incluso cobran por mes para mantenerlas ocultas todo un circuito de corrupción eso es lo que dice Sebastián Marcet y en estas horas hablé con varios colegas de Bolivia que me dicen que eso siempre se habló que pruebas de la corrupción no hay que es Vox Populi allí en su país pero vamos a entrar en el segundo tramo de la entrevista un poco más en profundidad con esto bueno y tratar de entender también que es lo que Marcet pretende porque obvio tampoco te da la entrevista porque si él está procurando cierta negociación y que tiene que ver con esta familia que tan cara le es ya vamos a entrar en eso en la segunda parte de la entrevista y cuál es el mensaje que le quiere hacer llegar al mundo yo creo que hay todo tipo de mensajes acá que se están pasando yo creo que sí pero yendo al tema del consumo de droga específicamente Marcet te dijo que él no estaba afín con que Uruguay su país se pudra con la droga tanto en los consumidores como en la corrupción a nivel del Estado que no cree que Uruguay tenga ese nivel de corrupción que tienen otros países sí como los que nombro pero cuando vos le decís bueno vos estás vendiendo algo con lo que no estás de acuerdo porque está en contra de la droga de hecho dice que el que vende no consumo cuál es su respuesta qué te dice bueno porque obviamente hay cosas que hablamos fuera de micrófonos porque yo estuve dos días con él entonces yo fui tomando nota de todo él me dice que en realidad él sabe que es mala que no lo quiere por ejemplo ni para sus hijos ni para la gente que quiere pero si no la vende él la va a vender otro y bueno obviamente es un negocio y además me comentó que me hizo un análisis en donde él decía que los países árabes para él son muy inteligentes ¿por qué son muy inteligentes? porque dejan gastar todo el dinero dentro del país y sin embargo no dejan que se venda droga pero no te preguntan el origen de la droga si te agarran de los millones de esos que invertís en el país si te agarran vendiendo droga te expulsan o te podés tener una pena muy fuerte pero lo que me dijo exactamente fue son duros con el consumo pero no con el dinero en Dubái trabajo no falta bien volviendo a Marcet y a lo que vos percibiste porque la verdad no sé la sensación que les queda a todos pero parece tipo relativamente tranquilo hasta agradable te diría vos me dijiste que fue caballero contigo muy atento y demás una cosa no quita la otra no no pero no todos los delincuentes pueden ser malas personas no por eso y hay psicópatas por todos lados y puede tener esta cara seductora que es la típica de psicópata también hay que decirlo algo que yo tengo que reconocer a él no le convenía que yo pasara mal también o sea también tuvo un trato ameno yo no iba a venir a decir fa no paseo horrible no quiero decir a él no le sirve no le sirve pero llegaste a hablar del uso de la violencia porque vos estás lidiando con cosas muy grosas ¿no? ¿podés ser capo en narcotráfico sin amenazar o mandar a matar a alguien? bueno eso lo vamos a ver en algunas otras partes de la entrevista tanto hoy como el domingo pero lo que me dice es que en su vida el 1% lo resuelve con violencia que él en realidad no está afín que soluciona la mayoría de las cosas hablando estas son sus palabras y que él no quiere ser un Pablo Escobar que él es amor y paz que no se quiere convertir en la figura que uno tiene de lo que terminó siendo Pablo Escobar al nivel de la violencia de atentados civiles muertos que él no quiere hacer eso y aparte algo que me llamó la atención pero que pasa en muchos de estos de estos perfiles es que es extremadamente creyente es muy católico cree mucho en Dios y se encomenda bueno Escobar lo era también adiós eso no es garantía nada no, no, una cosa no quita la otra conocemos mucha gente creyente que son delincuentes también el nivel de la carrera en el que estás capaz que llegaste a determinado nivel y no y después cuando la presión es muy alta no tenés otra bueno, a mí lo que me pasa es eso yo no sé si él hoy tiene este perfil porque realmente no está acorralado como dice el ministro y en realidad cuando llegue a un punto en donde su familia o alguien se ve afectado por esta carrera delictiva que él tiene yo no sé que Sebastián Marcet podemos llegar a conocer no sé si es que nunca se va a convertir o que todavía no llegó a ese punto o que ya se convirtió y lo está disimulando no lo sabemos bien vamos a ir ahora a un capítulo que en Uruguay ha tenido mucha trascendencia pero por supuesto repercusión internacional desde que se le concedió ese pasaporte lícitamente legalmente cuando él estaba preso en Emiratos Árabes Unidos por aquel pasaporte paraguayo trucho eso fue estamos hablando de fines del año 2021 efectivamente cuando se le concede este pasaporte uruguayo que estamos viendo en regla más allá de que está siendo investigado por la justicia se lo digo a los que nos están viendo desde otros países y que generó ruido político decapitaciones de jerarcas y demás ¿qué nos puede decir sobre lo que hablaste con él y con su esposa? además de hablar con Sebastián Marcet yo hablé con Janina García porque claro su esposa fue la que transitó todo el trámite porque él estaba recluido sí, estaba preso en Emiratos Árabes entonces lo que ella me dice es que que asegura ella que no fue un trámite exprés que no fue de un día para el otro que le llevó meses que incluso fue destratada en varias ocasiones por Fiorella Prado que era la cónsul uruguaya en Emiratos Árabes también me dijo que una vez todo esto son palabras de Janina García ella lo que dice fue que una vez la cónsul le dijo yo todo esto te lo hago de onda cuando ella cree que era algo que le correspondía que no era de onda y que siempre intentaba dilatar todo lo del pasaporte como que siempre faltaba algo y que un mail o algo burocrático o que era de noche acá y de día allá pero en Uruguay era de noche entonces todo se demoraba acá también lo consignamos en el informe que vos hiciste en otras oportunidades claro llamó la atención a la cónsul uruguaya y quien es este y googleándolo alguna información le llegaba porque ya tenía los antecedentes de las causas que ya había cumplido pero eran por narcotráfico claro entonces hay dos cosas acá que no necesariamente son contradictorias pero por un lado si bueno legalmente tiene derecho si tiene derecho a tal punto y esto se lo explico a la gente que está viendo de otros países luego de todo el escándalo se tuvo que modificar la ley pero con los votos de todos los partidos políticos oficialismo y oposición porque había un decreto que venía de la época del gobierno de José Mujica para marco frente a amplio hoy oposición y que sí estipulaba la posibilidad de obtener un pasaporte en condiciones totalmente legales si estás preso en otro país como era el caso de Marcelo claro no tenías que tener causas abiertas sí podías tener antecedentes pero no tenías que tener causas abiertas en nuestro país y él no las tenía y él no las tenía pero algo que reconoció de la actitud de Ferrella Prado es que en un momento ella va a la cárcel a visitar yo no sé si fue cuando le fueron a tomar las huellas o en qué momento con uno de los hijos de Sebastián Marcet que hoy tiene cinco en ese momento tenía tres el segundo más chico el segundo más chico y el niño que según ellos me dicen no están acostumbrados a estar sin su padre hace una crisis porque lo veía todo el tiempo detrás de un vidrio ahí fue cuando Ferrella Prado se humanizó un poco más según Janina García y lo dejó y habló allí en la cárcel para que pudiera tener contacto con el padre y como que ahí el trato fue un poco más ameno bueno hablando de la familia de Marcel ¿está casado? ¿puede ser que de jovencitos? no está casado porque todos hablan de esposa no está casado y ya verán el otro en el otro domingo que hablan ¿pero son parejas desde cuántos? ¿adolescentes? se conocen desde muy pequeños incluso llegaban a jugar a la madre y al padre porque eran vecinos y jugaban cuando eran chiquitos después cada uno hizo su vida y se vuelven a encontrar siendo adolescentes y claro para ella cuando vos hablás para ella es esposo y padre o sea obviamente que habla muy bien de él se nota que es una mujer que está enamorada porque hace muchos años que está con él antes de que tuviera la fortuna que tiene hoy pero también no está de acuerdo con muchas cosas pero ese amor no está de acuerdo con muchas cosas con muchas cosas de las que él hace él no está de acuerdo pero la está disfrutando la está viviendo pero ella dice no está de acuerdo pero lo apoya lo que sí le duele es que digan cosas de él que no son así porque bueno como eso afecta la imagen de Marcet cuando en realidad él no cometió esos delitos que le imputan terminando con el tema del pasaporte hay algo muy fuerte que dice yo no puse un peso justamente porque me correspondía el abogado Alejandro Balbi que le estaba tramitando el pasaporte dijo no corresponden las generales de la ley para obtener el pasaporte no sé si te lo llegó a decir o a disinuarlo pero si tiene que poner pone no sé si hubiera tenido éxito o no eso fue lo que dijo que si en la nota él recién dijo si me hubiese si hubiese tenido que poner plata lo hubiese puesto pero no fue el caso igualmente bueno si bien ellos dicen que no fue exprés y que era lo que correspondía fue criticado por todo esto fue criticado por varios legisladores de la oposición y sobre todo del Frente Amplio salvo en aquel momento que el que salió a hablar fue el expresidente José Mujica que podemos escuchar lo que decían en ese momento el 24 de agosto del año pasado esos son errores y y creo que boludeces burocráticas en gran medida no quiero pensar otra cosa este es el rutinarismo que las cosas se hacen siempre así y allá fuimos este pero no cree que hay un trasfondo narco involucrado en la política no no creo este creo más bien que los orientales somos bastante pelotudos más bien lo veo eso y no en ese sentido el actual oficialismo se ampara en un decreto que se aprobó durante su gobierno sí 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 pero el decreto dice más cosas dice que si 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 la cosa está desconfiado este consulta a los superiores y nadie desconfió nada qué sé yo eso es lo que hace este ese decreto estuvo para facilitar que la gente pudiera sacar porque eso era una necesidad de turismo pero eso no quita que el Estado rutinariamente tiene que controlar todo sin que le hagan el pedido pero bueno no tiene que ver con el decreto sino con la decisión que tomó las decisiones que tomó el gobierno también tiene que ver con las pelotas que tenemos chao bien ese Mujica al estilo Pepe como lo conocen las pelotas que tenemos burocracia es verdad a ver yo hablé con el presidente de la república Luis Lacalle cuando saltó todo este escándalo claro meses después de que se le había otorgado el pasaporte y estaba súper enojado como hicimos este papelón lo que pasa es que ya estaba la alerta de Interpol cinco meses después en febrero es que sale en febrero del 22 salió la alerta de Interpol pero lo que le quiero explicar a la gente es que el pasaporte se expidió con la anuencia del ministerio de relaciones exteriores porque él estaba en el exterior y del ministerio de interiores que es el que te da el ok por cierre de causas y demás entonces el gobierno uruguayo le expidió el pasaporte a este de que en alguna noticia eso se tenía que era un arco importante de la región sobre todo de los policías de investigación era con arreglo de derecho era con arreglo de derecho pero eso no llevó a conocimiento ni de los ministros del ministro del entonces del interior Luis Alberto Javier y el entonces ministro de relaciones exteriores Francisco Bustillo ni mucho menos del presidente de la república cuando salta la alerta roja orden de captura internacional contra Marcet y nos enteramos de que Uruguay le dio un pasaporte para que este tipo esté prófugo por el mundo genera ese escándalo político y de ahí el malestar y la crisis de que de todas formas hay que reconocerle la honradez a Mujica porque no procuró sacarle un rédito político a eso y yo sí fue porque él justamente en el gobierno de Mujica se había modificado el decreto que avalaba que se pudiera obtener un pasaporte de esa forma cosa que después se modificó bueno nosotros el 3 de septiembre en ese informe que hicimos hicimos una amplia cronología de cómo fue entregado ese pasaporte pero bueno en aquel momento tú decías el ministro del interior Luis Alberto Heber era el que nos decía que no había estado al tanto del trámite del pasaporte y que si hubiese estado al tanto nos decían en nota en ese momento le hubiese avisado a su par en Paraguay sobre esto y que mucho más que mucho más no podría haber hecho que lo que ellos tendrían que haber hecho era avisado a Paraguay que eran los que tenían investigaciones ¿por qué pasa? una de las cosas que consignamos es que la policía de Uruguay había alertado a Paraguay de que Marcet estaba preso en Dubái en Emiratos Árabes algo a ver algo que tenía que saber que Marcet había quedado detenido o sea detuvieron a Marcet con un pasaporte paraguayo obvio que Paraguay estaba al tanto de eso y la primera embajada en enterarse fue la Paraguaya ¿verdad? sí y recordemos que ahora el 16 de noviembre el gobierno de Bolivia incautó un pendrive donde estaban las fotos del cumpleaños el video y dentro de ese pendrive también está un mail de Interpol que podemos ver en la siguiente placa ¿es este? sí Interpol Asunción enviado el 28 de septiembre de 2021 es el 28 de septiembre de 2021 y le pregunta asunto Sebastián Enrique Marcel Cabrera urgente Abu Dhabi solicitud de cooperación estimados colegas solicitamos amable colaboración en el sentido de informar la veracidad de la detención del ciudadano uruguayo Sebastián Enrique Marcel Cabrera con documento de identidad paraguayo número tal fecha de nacimiento tal en el aeropuerto de Dubái supuestamente con pasaporte paraguayo de contenido falso agradecemos su valiosa colaboración con reales saludos o sea que Interpol Asunción que era el único país que tenía una investigación desde 2020 a ultranza a ultranza en donde se vinculaba a Sebastián Marcet y al clan Inns Frank ¿sí? en todos estos delitos de tráfico de lavado de dinero pregunta el 28 de septiembre por él pero sin embargo saben que está preso y no hacer nada y meses después sacan la alerta roja para capturarlo como si en 5 meses un fiscal pudiera llegar a tener todas esas pruebas de 2020 a septiembre de 2021 seguro ya tendrían algún indicio o algo ¿no? si habrá si habrá cosas que huelen mal vamos a hacer un corte ahora y después venimos con la segunda parte de la entrevista y ahí creo que va a quedar más claro qué está buscando Marcet o cuál es su estrategia o cuál pretende que creamos que sea su estrategia porque esto es como un juego de espejos cosas que huelen mal y por eso durante todo este mes de noviembre Soleri Palau el líder en extracción de aire tiene una buena noticia para todos es tu momento de mejorar la extracción de aire de tu baño por eso Soleri Palau durante todo el mes de noviembre te da un 10% de descuento en extractores de baño cambia tu viejo extractor de baño por uno nuevo con 5 años de garantía Soleri Palau líder en extracción de aire respalda Feni bueno gracias a todos los que están mandando mensajes de todo tipo no damos abasto con lo que estamos viendo el rating también me están hablando que es un pico les quiero recordar la encuesta de Twitter para que sigan votando ¿no? ¿qué es lo que llevó a Marcet a conceder esta entrevista? ¿por qué pensás que quiso hablar? para anunciar que está dispuesto a negociar para meterle presión a los gobiernos que lo buscan para demostrar que hace lo que quiere o una mezcla de las opciones anteriores un pequeño corte y después de la tanda venimos con la segunda parte de la entrevista a Marcet y también con algunas curiosidades de hecho ha habido distintos análisis que se han hecho sobre el reloj que tiene puesto sobre la tricota sobre la escenografía mi abuela decía tricota ah no yo pensé que era un término de Paraguay o Bolivia la tricota ¿ustedes leon perero no lo escuchó tricota? ah es muy joven para mí era un buzo sos joven sos joven la tricota era un buzo bueno pero vamos a ir con algunas curiosidades y un exclusivísimo reloj que no es ese pero que usa Marcet y más corrupción más corrupción porque en la segunda parte también hablamos de corrupción bueno otra de las cosas que se habla mucho es de el gerente de la hidrovía se habla de el rey del sur sos joven eso es lo que dicen habría que verlo sacaron el pedido de captura para ti y para tu señora ¿qué significó eso para vos? que le hayan sacado captura internacional a mi mujer a mí me duele porque fue un cambio de vida total para nosotros porque los niños no pueden ir al colegio tuvimos que cambiar muchas cosas movernos es difícil pero mirando el lado positivo que yo le miro todo y le encuentro el lado positivo a las cosas me ayudaron porque si yo solo estaba con captura mi mujer no los niños seguirían yendo a un colegio yo estaría con ellos o los visitaría porque yo no puedo estar sin mi familia y para mí ya estaría preso ya estaría preso fue positivo porque en sí pienso eso que estaría todo el tiempo cerca de ellos y si me están buscando por todo el mundo como dicen sería más fácil la plata del narcotráfico está metida en muchos lugares porque se compra poder justamente crees que hay varios narcotraficantes que tal vez no los tildan de narcotraficantes pero son políticos policías que viven del narcotráfico si el narcotráfico no vive solo el que catalogan de narco lo viven muchas personas si yo creo que si para partir de la base de terminar con el narcotráfico tienen que terminar primero con policías corruptos políticos corruptos y hay muchos hay países en donde hay políticos que aceptan dinero del narcotráfico para hacer como que no pasó nada hay a mí me parece que en ese sentido Uruguay no a mí a mi punto de vista es el menos corrupto a nivel que conozco yo menos corrupto de Sudamérica también por un tema político de la oposición desde el tema del pasaporte han dicho que nosotros tenemos un narcoestado ¿a vos te parece que Uruguay tiene un narcoestado? ¿por qué? ¿por qué lo dicen así? porque es un narcoestado que hay políticos que están recibiendo plata del narcotráfico no sé eso no lo sé pero de mi parte nunca fue dinero para ningún político de Uruguay y nunca lo intentaste tampoco es que yo en 2018 salí de Uruguay y nunca más pise Uruguay o sea a veces no entiendo por qué Uruguay yo no estando en el país intenta buscarme o molestarme si dicen que no tengo ningún caso en Uruguay nada que me comprometan en Uruguay que si me capturaran en Uruguay me extraditarían a Paraguay que es donde tengo un caso al que responder que no entiendo esa parte ¿en otros países crees que hay campañas políticas financiadas por el narcotráfico? sí pasa hay países que el narcotráfico es el pan de cada día ¿también con jueces y fiscales por ejemplo? sí yo lo dije que hay lugares que el el país vive del narcotráfico el negocio principal es el narcotráfico y justamente parte del engaño de la corrupción política quedó evidenciada el año pasado en Paraguay cuando se desarrolló la operación a ultranza según lo explicó a Santuiseña la periodista especializada en narcotráfico Fátima Garay nunca antes habíamos visto tan clara una estructura criminal o una estructura dedicada al crimen organizado en todas sus aristas como involucraban autoridades nacionales el crimen organizado siempre busca a personas que tienen relevancia dentro de un gobierno porque esa es su protección ¿verdad? mediante el soborno ellos compran la lealtad de fiscales de jueces de policías de militares de políticos de legisladores hubo un cúmulo de autoridades que nunca antes nosotros habíamos visto así claramente expuestas se observa que los capos del narcotráfico que logran insertarse en Santa Cruz pueden tener algún tipo de protección ya sea de altos medianos o bajos rangos dentro de la policía no hablaron de mí se rieron de mí y ahora yo los saludo desde el VIP rígendome volándome destapando botellas con pilas de cuero sentado en la mesa tirando dinero rígendome volándome de ese tema ¿En la justicia uruguaya confías? Confío me parece que lo del pasaporte fue una cagada que hicieron pero creo que si mi hermano mi cuñado mi señora tuvieran las garantías de entregarse en Uruguay como se ha hablado que se va a hacer justo con yo no quiero no voy a pedirle a Uruguay porque es mi familia o que les voy a mandar una plata y que me lo dejen afuera no quiero que así como pasó ahora mi cuñado Sebastián Alberti después se entregó y él tiene que pagar una pena y otra más por la fuga listo está todo ok porque tiene que pagarlo está bien pero que sea justo claro que sea justo quiero que sea justicia porque mi hermano mi cuñado y mi señora no tienen nada que ver en mis cosas nada que ver y en la operación la ultranza cero se va a entregar tu familia estás buscando algún tipo de negociación una bandera blanca de buscar la paz de mi parte siempre hubo paz y lo de mi cuñado fue una decisión dura porque todavía le queda una pena larga por cumplir no muy larga pero larga en sí porque debe creo que unos 5 años y tiene que pagar la pena de la fuga pero fue una decisión que se tomó porque yo creo que en algún momento él va a terminar con eso y puede hacer una vida normal y no estar siempre prófugo de la justicia y en el tema del resto de mi familia creo que Uruguay tendría que cooperar en no cooperar porque necesito que ayude necesito que sea justicia de que mi familia no tiene nada que ver en mis negocios como lo quieran llamar o en la operación la ultranza o a ti lo que te gustaría es que tu familia se entregara en Uruguay y que Uruguay evaluara si la estraditan o no ¿es eso? evaluar o no a mí me gustaría que Uruguay evaluara antes de que se entreguen y que sepan o sea no hay delito si quieren ponerle una tovillera electrónica o un policía 24 horas en un domicilio hasta que se termine el caso o una cosa así estoy de acuerdo pero no estoy de acuerdo de que vayan presos siendo personas que no tienen un solo antecedente y que no cometieron un delito y precisamente quien hoy está procurando un acuerdo con la Fiscalía Uruguaya en nombre de Marcet es su abogado Santiago Moratorio primero no es una negociación en una negociación lo que hay que intentar hacer entre las partes son recíprocas concesiones y acá ninguna de las dos partes planteó concesiones de ningún tipo en principio primero y dejame aclararte que esto no comenzó ahora con la explosión mediática que provocó la renuncia de dos ministros y dos subsecretarios esto comenzó a finales del 2022 en la sede mundial de Interpol en Lyon, Francia donde tuve la oportunidad de ir a presentar formularios con los poderes correspondientes ante Interpol pero ante un organismo independiente e imparcial de Interpol que se llama la Comisión de Control de Ficheros esa Comisión de Control de Ficheros es la que supervisa asesora y da tratamiento a los datos personales que surgen de las personas que están con alerta roja ya a partir de ahí es que estamos ejerciendo la defensa porque entendemos que es aberrante liviana y sin prueba ni evidencia alguna contra sus familiares en este caso su esposa su cuñado y su hermano 30 días después nos contestaron la admisión de la carta presentada y de los formularios y tenían cuatro meses para expedirse como no se expidieron en cuatro meses nosotros y con un abogado radicado en Lyon tuvimos que acudir a intimarlo ante un juez local de Francia a intimar a la CCF a la Comisión de Control de Ficheros para que nos den una respuesta y esa respuesta aún estamos en la espera por un montón de aspectos que tienen que evaluar y solicitar a la fuente en este caso a Paraguay ¿qué es lo que se está negociando o lo que se esté hablando o proponiendo en Uruguay? En ese mismo camino que comenzamos a fines del año pasado siguió hace relativamente poco tiempo acá en Uruguay en una primera instancia con la fiscal de estupefacientes de primer turno la doctora Mónica Ferrero la fiscal encargada de macrotráfico en Uruguay pero lo que hubo fue un inicio de conversaciones de mi parte como defensa de la familia como defensa de Sebastián Marcet un inicio de conversaciones para ver la postura de la fiscalía y buscar ciertas garantías para que se pueda dar una entrega de esa persona buscar ciertas garantías para que se pueda dar una entrega de esa persona si bien Uruguay es uno de los pocos países que extradita sus nacionales en ese tratado de Montevideo permite en caso le da al país requerido la potestad facultativa de no extraditar a su nacional pero si tiene la obligación de enjuiciarlos y eso es lo que nosotros pretendemos que sean enjuiciados que sean tratados que sean investigados por la fiscalía en Uruguay en su país porque entendemos que no hay evidencia y que en una imputación de más de mil fojas como es la imputación de la operación ultranza en Paraguay en una carilla y media alcanza para el relato de los hechos de las tres personas que te mencioné recién de su esposa de su hermano y de su cuñado nuestra pretensión es que no los extraditen y que tengan en cuenta la valoración la imputación de Paraguay y que no existe evidencia alguna de que hayan cometido delitos la propuesta fue solo a Mónica Ferrero o también incluye al Ministerio del Interior incluyó al Ministerio del Interior y también incluye la fiscalía de lavado de activos a cargo del doctor Enrique Rodríguez ¿tuvieron alguna respuesta? por el momento no hay avances yo si eso que se dice que estamos intentando una negociación si porque creo que Uruguay al ser uruguayo tendría que ayudar en parte porque si están cometiendo un delito y los tienen que extraditar está bien pero para mí no hay ningún delito trabajar en un campo ningún delito que te regalen un auto y ningún delito crear una empresa y no darle uso están esperando que me quite el chaleco para darme plomo como dices y no me dejo en nadie yo con nadie me meto pero tampoco me van a faltar el respeto si tengo aceite malo mía cuando yo cogí lucha yo no te veía no repetimos que esas canciones que íbamos alternando durante la entrevista fueron elegidas por el propio Marcet y que habla por supuesto de su sentir va a haber una segunda parte de la entrevista de Patricia Martín que va a ir el domingo que viene donde nos metemos en territorios bastante oscuros no se olviden que Marcet está señalado por haber amenazado de muerte a la fiscal Mónica Ferrero la fiscal de Tupefacientes a quien recién aludíamos ha habido episodios de bombas también hay otro bastante oscuro cuando era más joven en el homicidio de alguien que era su amigo donde recientemente se supo que se perdieron las declaraciones de ese caso ¿cómo puede ser que Marcet declaró y esas declaraciones se perdieron que algo que en definitiva terminó con el cierre de sus causas cierre de sus causas que posibilitó que años después le pudieran dar el pasaporte estando preso en Emiratos Árabes esto y mucho más va a ir en el próximo domingo en la segunda entrega de entrevista a Marcet pero como vimos y en cuanto a lo que está pasando ahora ¿qué pretende él? lo que dejaba claro también Moratorio el abogado las reuniones del abogado fueron con la fiscal Mónica Ferrero justamente y también con el Ministerio del Interior pero no hablan de negociación claro no es el término capaz que más apropiado ni siquiera Moratorio si Moratorio no habla Mónica Ferrero tampoco habla de una negociación y desde el Ministerio del Interior que nosotros hablamos tampoco y Sebastián Marcet algo que quería comunicar era que él está dispuesto a hablar con quien tenga que hablar para poder entregar las pruebas que defienden a su familia ahora él lo que pretende es a mi familia dejen de lado esa es toda una discusión habrá que ver las pruebas por supuesto si hicieron la boda de activos si no si forman parte de la organización o si no claro trabajar en un campo no es delito bueno pero ¿qué es trabajar en un campo? o si se le encaraban en un campo o ¿qué pasaba en ese campo? la compraban con la guita de la droga o bajaban avionetas en ese campo hay que ver qué es lo que tiene Paraguay a ultranza en ese sentido sí Paraguay Uruguay bueno como dijo y tantas justicias pero sí bueno sí pero están requeridos por Paraguay por la operación a ultranza claro de ahí la extradición de la que él habla ahora ha pasado algo muy extraño y muy turbio en las últimas horas este jueves específicamente fue ¿no? desapareció la alerta roja de Interpol con respecto a la esposa de Marcet o sea él estaba requerido la esposa estaba requerida cuando te vio la nota estaban requeridos por eso te lo decía y nos venimos a enterar que Janina García no tenía alerta roja ahora o sea podía circular libremente por todos los países sin que la detuvieran bueno eso justamente fue el jueves y el titular de la dirección de investigaciones de la policía nacional Juan Rodríguez dijo que fueron los policías uruguayos que advirtieron a Paraguay que la alerta roja estaba desactivada y que fue gracias a una revisación periódica que realizan de las alertas algo que a mí me llamó mucho la atención porque obviamente yo tenía la información y también lo publicó la diaria ¿sí? que desde septiembre no está la alerta roja o sea se había dado de baja en septiembre o sea que tan periódico se dieron cuenta el jueves tan periódica no es la revisación alerta roja de Interpol de esposa Marcet fue bajada en septiembre anunciando el problema que vamos a tener hoy tan periódica no es pero además ¿cómo se puede entender esto? detecta la alerta y le avisa a Paraguay tampoco está la alerta sobre el cuñado de Marcet ni sobre el hermano de Marcet o sea los tres que tenían o sea se habló de Janina pero tampoco está la alerta roja de Diego Marcet y de Mauro García Troche que es el cuñado o sea obvio ¿qué explicación tiene esto? porque hay distintas versiones a este respecto hasta hoy ninguno de los tres aparece si aparece Sebastián Marcet la placa de la alerta de Marcet la placa de Marcet yo lo busqué lo acabo de buscar estás Interpol esto es la página de Interpol uno pone personas buscadas pone el apellido pone el nombre pide la nacionalidad le pide quien lo busca que es Paraguay y Sebastián Marcet aparece sin embargo Janina García Mauro García y Diego Marcet no aparecen en esta página que puede entrar cualquiera ¿no? vos entraste de hecho y lo chequeaste ahora recién recién y no aparecen no hay alerta roja sin embargo la noticia que había circulado en las últimas horas es que no sí que se habían restablecido las alertas rojas estoy loco sí públicamente se dice que sí entonces habría que ver cómo se puede levantar una alerta roja ¿no? yo creo que acá hay varias hipótesis no me quiero adelantar porque todo esto en Paraguay hizo que hubiera 17 funcionarios separados de Interpol Paraguay y claro cómo le levantaron la alerta roja a los amigos y a los familiares de Marcet ya está todo el mundo siendo investigado están viendo Pablo me hace señas si no tenés están viendo de esos 17 funcionarios están viendo son 17 que tenían acceso quién fue y se comenzó una investigación entonces en Paraguay a este respecto pero de qué forma físicamente se puede levantar una alerta roja obvio una computadora apretando un botón lo que sea se supone que una vez que un país emite una alerta roja alerta roja si quiere darla de baja tiene que fundamentarlo eso y bueno tiene que fundar la baja a Lyon por ejemplo justamente a la sede central es una francesa donde Moratorio hablaba que estaba teniendo esas negociaciones donde está la sede central de Interpol y entonces qué hipótesis hay bueno hay dos hipótesis una es que algún funcionario haya de Paraguay haya desactivado la alerta por error o por corrupción que le hayan pago para desactivar estas alertas pero también hay otra hipótesis porque algo que nos decía Santiago Moratorio el abogado es que ellos están desde el año pasado tramitando esto con Interpol en Lyon entonces que haya tenido un resultado Santiago Moratorio el abogado no ha tenido un resultado aún de eso o sea que realmente qué pasó si fue un error del sistema si hay alguien comprado quieren hacer sus apuestas alguien piensa que fue un error del sistema otra encuesta para el domingo que viene pero por eso la investigación por eso digo que acá el domingo pueden pasar muchas cosas y están tratando de ver quién estaba de turno en ese momento dos mangos levanto la alerta y aprovecho y no sabemos dónde está de hecho hoy la esposa de Marcel no sabemos si está con él y supongo que con él pero claro no lo sé porque yo algo que quiero dejar en claro yo no tengo más contacto con Sebastián Marcel a mí lo que me queda claro con todo esto es que está todo podrido creo y quiero pensar que Uruguay está menos podrido pero no nos olvidemos de la cantidad de informes que hemos hecho acá sobre el narcotráfico no nos olvidemos si le digo a la gente de otros países acá tenemos barrios que están copados por los narcos señores feudales capaz que no tenemos esa corrupción a nivel policial y político narcoestado pero obviamente que muchos policías saben que hay una boca en la quina de la seccional y hacen como si nada eso lo hemos dicho o pasan y cobran la coima y no solo eso también porque hay otro tipo de corrupción no nos asombramos de lo que pasó con los jueces se acuerdan los jueces que mandaban a la casa a narcos pesados simplemente con una tubillera electrónica en base a partes de enfermedades truchos o con la propia autoridad carcelaria decía mire lo podemos atender acá en la cárcel eso no no lo mandamos a domicilio después se fugaban o sea obvio que nosotros para nada queremos la imagen de que Uruguay es un país único ni limpio ni nada de eso por ahora no pero estamos yendo en ese camino por eso es importante trabajar lo que yo quería decir a mí con este viaje lo que me quedó claro es que la corrupción es una escala que no nos imaginamos sobre todo en otros países hablamos de Paraguay de Bolivia y después que vi la promo empecé a hablar con muchos colegas y voy a dejar toda esta investigación sobre todo lo del narcoestado en Paraguay que tuvimos contacto con muchos periodistas que nos dieron mucha información de lo que está pasando en Bolivia hoy con el narcotráfico en Paraguay y en Bolivia si más en Bolivia que en Paraguay pero a mí lo que me queda claro que es como casi como en las series ¿no? y que pasan cosas que ni siquiera imaginamos entonces mi miedo es que si bien Uruguay no está al nivel de esos países podemos estar yendo rumbo a eso gracias Patricia Martín felicitaciones por este trabajo periodístico por la entrevista conseguida que va a tener repito su segunda parte el domingo